¡Suscríbete al canal! La última navidad, sus abuelos le habían hecho una pelota ultra rebotadora, a la que desde entonces le guardaba bastante cariño. Hoy, Tato estaba jugando con sus vecinitos. En una clara oportunidad de gol, Tato aprovechó para patear el balón con todas sus fuerzas. ¡Peliro de gol! ¡Peliro de gol! ¡Centro! ¡Casi! ¡Casi! ¡Gol! Mario es bien delicado. Dicen que es el gato más enojado del vecindario, que huele a los niños desde metros y que le maoya bien fuerte si se le acercan a su propiedad. ¡Uy no! ¡Qué miedo! Pero, pero, ¿ustedes están seguros que es tan enojado como dicen? Segurísimos, Tato. Mejor vamos a jugar algo diferente. Pero, Tato, deseoso de seguir jugando pelota, no se resistió. Tenemos que conseguir esa pelota a como dé lugar. Es muy especial para mí. Me la regaló abuela y abuelo gato. Entendemos, Tato, pero seguro que estás dispuesto a correr el riesgo. Sí, pero ustedes me tienen que ayudar. Bueno, Tato, pero si Don Mario nos come vivos, ¿vos le vas a avisar a nuestros papás? ¡Tú! ¿Cómo le vas a avisar a nuestros papás? Si a él se lo va a haber comido Don Mario también, Rafa. Bueno, chicos. Fue un placer conocerlos. Ya, Rafa. Tampoco seas tan dramático. Dijo, Tato, tratando de calmarlo. Joche, ¿aún tenés aquel kit de robótica? Sí, Tato. Está en mi bodega. Ok, este es el plan. Vamos a juntar tres brazos mecánicos y por el hoyo de la ventana de Don Mario, vamos a jalar cuidadosamente la pelota hacia afuera. Luego de armar la delicada máquina, los chicos sigilosamente se acercaron al cerco de Don Mario. ¡Shh! ¡Con cuidado! Cuando el brazo mecánico entró por el agujero de la ventana, topó con un objeto circular. ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Shh! ¡Sácala despacito! Pero cuando sacaron el brazo y lo abrieron, apareció frente a sus ojos una bolsa llena de huesos de pescado. Ok, eh... Espero que tengas un plan B. Propongo que cabemos un túnel entre la cancha y su casa y muy rápidamente saquemos la pelota y llenemos de tierra el hoyo de nuevo. ¡Buena idea, Joche! Entonces, los tres gatos sacaron tres palas del garaje y se dispusieron a cavar. Lastimosamente, a la mitad de ambas propiedades, se encontraron con una barrera de metal que no les permitió seguir cavando. ¡Mmm! Creo que es hora de sacar el dron de papá. ¡Mmm! Dijo Tato, lleno de tierra. ¡Sabes cómo usarlo! ¿Qué tan difícil puede ser? Pero a media operación, cuando el dron volaba muy, muy alto, las baterías del control remoto se averiaron. Y el aparato cayó en lo más alto de un árbol. ¡Oye, sí! Si don Mario no nos come vivos, tu papá lo va a hacer. Oigan, chicos, ¿y si le tocamos la puerta a don Mario y se lo pedimos, por favor? Eh, ¿qué parte de que don Mario nos va a cenar no entendés? Bueno, pero nada perdemos con intentarlo. Tato y sus amigos, temblando, comenzaron a tocar la puerta de don Mario. Y antes de que abriera, salió una lorita enojada y dijo, ¡Intrusas, intrusas, intrusas! ¡Intrusas, intrusas! Los chicos, que nunca habían visto una lorita tan enojada, se asustaron de inmediato. No teman, chicos. Se pone muy nerviosa cuando vienen invitados. ¡Hola, don Mario! Es verdad que usted come gatos. ¡Shh! ¡Cállate, Rafa! Buenas tardes, don Mario. Vinimos porque, por accidente, lanzamos la pelota hacia su propiedad y creo que le quebramos una ventana. Hemos estado tratando de sacarla nosotros mismos de diferentes formas. Pero todos los planes nos han salido mal. Así es, don Mario. Esperamos que nos pueda perdonar y que nos pueda devolver la pelota para poder seguir jugando. ¿Y por qué no me tocaron la puerta desde el principio? Los gatitos se quedaron viendo entre ellos. Es muy valiente de parte de ustedes venir a contarme la verdad. Sin embargo, han quebrado mi ventana y toda acción trae consecuencias. ¡Les dije que nos iba a comer! ¡Cállate, Rafa! No, claro que no me los voy a comer. ¿Quién dice que me gusta comer gatos? ¿Acaso no ven que soy un gato? Luego de una carcajada, los gatitos y don Mario se hicieron amigos y durante un mes podaron su césped y pudieron pagar por los gastos de la ventana quebrada. Luego de ello, y por muchos años, se oyó jugar a los niños gato y a don Mario en el vecindario con la pelota que los abuelos del gato Tato le habían regalado. Esta vez, con el cuidado de no romper ninguna ventana. ¡Qué importante es decir la verdad y responsabilizarnos por nuestras acciones y no dejarnos llevar por las apariencias! ¡Colorín Colorado! ¡Este cuento me lo han contado! ¡Colorín Colorado! ¡Espero te haya gustado! ¡Colorín Colorado! ¡Colorín Colorado!